Con Marillo levantamos a Gustavo Molina y a Bellito Baza Ay, qué culpa tengo yo que no hubiera nacido En una cuna hermosa con varillas de oro Mis padres son tan pobres que nadie te han tenido Los tuyos son tan ricos y te han dado de todo Yo soy un hombre humilde de casta provinciana Que lucho con tu anza por la superación Nací en la cuna triste caentuda de tu cumbre La miras con desprecio y rechazas con fervor Tú, a qué destino te ha tocado Eres un poema de tristeza Eres cual un niño regañado Que solo llorando se consuela Tú, a qué destino te ha tocado Eres un poema de tristeza Eres cual un niño regañado Pero que solo llorando se consuela Para el gerente Ay, mi vida siempre ha sido humilde y peregrina Mi vida siempre ha sido humilde y peregrina Como aquel campesino solo tengo esperanza De demostrarle al mundo que un hombre con orgullo Es capaz de vencer los fieros que lo atacan Por eso me perfilo como el son de justicia Buscando con ellos una gran realidad Porque no es el destino quien va a mermar mi vida Ni voy a ser vencido sino el que vencerá Tú, a qué destino te ha tocado Eres un poema de tristeza Eres cual un niño regañado Que solo llorando se consuela Tú, a qué destino te ha tocado Eres un poema de tristeza Eres cual un niño regañado Que solo llorando se consuela Tú, a qué destino te ha tocado Eres un poema de tristeza, eres cual un niño regañado que solo llorando se consuela Que destino te ha tocado, eres un poema de tristeza Eres cual un niño regañado que solo llorando se consuela Que destino te ha tocado, eres un poema de tristeza Eres cual un niño regañado que solo llorando se consuela Que destino te ha tocado, eres un poema de tristeza Eres cual un niño regañado que solo llorando se consuela Que destino te ha tocado, eres un poema de tristeza Pero, pero de oro siempre será el amor que siempre siento por mi Que destino te ha tocado, eres un poema de tristeza